Hoy vengo a contarles una historia, una historia colectiva que como especie humana venimos escribiendo desde hace muchos años y desde muchos ángulos. A la historia a la que estoy haciendo mención es la de comprender el contexto de nuestra existencia. Es un tema que ha sido abordado por diferentes disciplinas, la religión, la filosofía y la ciencia. Es un tema que es a la vez global y personal. Yo soy física planetaria y hoy quiero contarles cuál es el papel que la astronomía está jugando en responder a preguntas milenarias sobre el contexto de nuestra existencia. En el año 300 a.C. el filósofo Epicurio hizo la siguiente frase. Hay infinitos mundos tanto similares como diferentes a nuestros. Debemos creer que en todos estos mundos hay criaturas vivientes y plantas y otras cosas que vemos en este mundo. En épocas más recientes, en 1300 d.C. el escolástico Alberto Magno se hizo la siguiente pregunta. ¿Acaso existen muchos planetas o solo el nuestro? De una u otra manera la pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Y lo que es muy interesante es que en este momento tenemos la tecnología por primera vez en la historia de la humanidad para comenzar a responder estas preguntas. Yo diría que nos encontramos a la orilla de una travesía similar a la de Cristóbal Colón cuando descubrió América y como todos nosotros que estamos aquí reunidos sabemos, cambió el rumbo del mundo. Pero yo diría humildemente que estamos en una travesía muchísimo más importante, la de descubrir planetas habitables. Entonces para comenzar les voy a presentar una ecuación y les prometo que es la única. En la galaxia tenemos un número de estrellas que están representadas por este diagrama. De ese número de estrellas hay un porcentaje que tiene planetas orbitando a su alrededor. Esa fracción puede ser pequeña, puede ser grande, no sabemos. De ese subgrupo algunos van a tener un planeta que tal vez sea habitable o dos, entonces consideremos que tenemos que multiplicar por un promedio. De esos planetas que tal vez sean habitables, algunos van a desarrollar vida, tal vez no todos. Esta ecuación es la ecuación de Francis Drake, pero como él estaba interesado en 1963 en averiguar si nosotros podíamos hacer contacto con civilizaciones inteligentes, continuó planteándose esta ecuación extendiéndolo a, no solamente queremos un planeta que tenga vida, sino que desarrolle vida, que desarrolle vida inteligente y que se desarrolle vida inteligente con la capacidad tecnológica de mandar señales. Pero no nos vayamos tan lejos, yo quiero que simplemente nos enfoquemos, ah perdón, tengo que decirles que tengo que multiplicar por la cantidad de años que está presente esta vida y dividir por él, por él, por la edad de la galaxia. Entonces, la ecuación se convierte más simple cuando solamente nos enfocamos en que el planeta tenga la vida más primitiva, así sea un microbio. Entonces, se convierte de esta manera. R es la razón a la cual se están produciendo estrellas en la galaxia. Y esto lo podemos medir. Los astrónomos miran las cunas donde están naciendo las estrellas y pueden medir que más o menos en el año se nacen menos de 10 en nuestra galaxia. Pero los otros términos no los conocíamos. Es hasta ahora, y les digo hasta ahora, es este año en que estamos empezando a ponerle números a esos otros términos. A cuántos planetas, cuál es el porcentaje de planetas habitables y cuáles de ellos, efectivamente, desarrollan vida. Entonces, con esto, tengo que presentarles cómo es que los astrónomos descubren exoplanetas. Porque es a través de este nuevo campo que estamos comenzando a poder resolver estas preguntas. Entonces, el método directo de ver una estrella directamente es muy complicado. Para ustedes, sería como detectar una luciérnaga a una distancia de un pelo, más o menos, de un proyector de luz un mil millón de veces más luminoso que la luciérnaga. Realmente imposible en este momento. Entonces, lo que los astrónomos utilizan son métodos indirectos sobre la estrella. Las estrellas que tienen planetas orbitan alrededor del centro de masa del sistema. Por ejemplo, en el Sol, el centro de masa está en su superficie debido a que Júpiter lo jala. Entonces, el Sol gira alrededor de su superficie con una velocidad más o menos de 13 metros por segundo, 50 kilómetros por hora, la velocidad de un carro. El efecto de la Tierra es mucho más pequeño porque el planeta es mucho más pequeño. Es más o menos de 10 centímetros por segundo. Este método utiliza el efecto que la estrella, cuando se aproxima hacia nosotros, cambia las líneas del espectro. Se mueve hacia el azul y cuando se mueve hacia atrás, las líneas del espectro se mueven hacia el rojo. Entonces, este vaivén se puede medir y depende de la masa del planeta. Así que con este método tenemos la masa del planeta. De hecho, la masa mínima, pero eso es técnico. El otro método es el de tránsitos. Los planetas que están en una geometría tal, que pasan por el frente de su estrella con respecto a nosotros, bloquean parte de la luz. Entonces, aquí pueden ver que la luminosidad tiene una caída periódica y esa caída es proporcional al tamaño del planeta con respecto al tamaño de la estrella. Así que si tenemos el tamaño de la estrella, tenemos también el tamaño del planeta. Y estos dos métodos en combinación nos dan la masa, el radio, como quien dice, nos dan la densidad. Y con la densidad ya podemos empezarnos a plantear qué composición tienen estos planetas. Si el planeta es muy ligero, un gramo por centímetro cúbico. Esto significa que es un Júpiter, porque es muy liviano, tiene que estar compuesto de hidrógeno y helio. Y son los más fáciles de detectar porque son masivos. Pero lo interesante es detectar planetas pequeños y ahora tenemos la tecnología. Si es un planeta que es de 8 gramos por centímetro cuadrado, eso tiene que ser rocoso. Para darles una idea de la precisión, en enero la misión Kepler anunció el primer planeta que se sabe que es rocoso, Kepler-10b. Para detectarlo, la precisión tiene que ser de 5 metros por segundo, que es más o menos una persona trotando. Y para medir su radio, de 10.000 fotones que llegan de la estrella, 5 son bloqueados únicamente por el planeta. Pero como estamos interesados en descubrir planetas habitables, tenemos que primero definir qué es un planeta habitable, qué se necesita que el planeta ofrezca para que se desarrolle vida. El pensamiento de un astrónomo es que tiene que buscar el agua. Y es basado en lo que comprendemos de la vida en nuestro planeta. Toda forma de vida en nuestro planeta utiliza la molécula de agua en forma líquida para su existencia. Entonces, partamos de esa base. Es posible y todos tenemos que estar de acuerdo en que podemos sorprendernos. De pronto hay una química diferente que en vez de agua utilicen metano, pero como no sabemos, a lo mejor ni siquiera podemos identificarla. Entonces, comencemos de lo que sabemos. Busquemos agua. Busquemos agua en su superficie, porque es más fácil detectarlo. Si están en el subsuelo, como por ejemplo Angela nos mostró que pueden haber lagos debajo de una capa de hielo en Antártida, o en el satélite de Europa, o en planetas más grandes, aunque eso exista, va a ser muy complicado detectarlos. Entonces, por ahora, busquemos en planetas que en su superficie tienen agua. Y fíjense que digo superficie, el planeta tiene que tener una superficie, que significa que el planeta tiene que ser rocoso o de hielo. Estos son los planetas que se dominan super tierras y donde yo hago investigación. Entonces, no solamente tienen que tener superficie, sino que tienen que estar a una distancia de su sol adecuado para que haya agua líquida. Si están muy cercanos, están muy calientes. Si están muy lejos, el agua se congela. Pero lo bueno es que ya estamos descubriendo estos planetas pequeños, los que son rocosos o los que son de hielo. Ya tenemos tres que tienen masa y radio, y en el próximo mes van a haber más anuncios. Lo sé porque tengo información secreta que no puedo compartir. Pero en este mes van a saber de más. Los tres que están publicados son Coro 7b, Kepler 10b y GJ 1214b. Yo sé que los nombres no son muy amigables. Los dos primeros, sobre todo Kepler 10b, tienen que ser rocosos. Tienen una densidad alta. Pero aunque son rocosos, no son habitables. Están demasiado cerca a su sol. Tienen un periodo de menos de un día. Así que ustedes se acuestan, se levantan, van al trabajo, se vuelven a acostar. Y este planeta le dio toda la vuelta a su sol. Tienen temperaturas de más de 2000 grados en su superficie. No son habitables. Pero hacia allá vamos. Y es más, la misión Kepler de la NASA, que fue nazada el año pasado, tiene dos objetivos muy concretos. Uno, es el de descubrir un planeta como la Tierra, completamente análogo. Con la masa, más o menos el mismo radio, a una distancia que es igual a la de la Tierra. De un periodo de un año. Para poderlo ver, tenemos que mirar más de una órbita. O sea que, vuelvan a preguntarme en tres años cómo nos va. La otra pregunta es, qué tan comunes son estos planetas pequeños y qué tan comunes son que sean habitables. Y esto es lo que les digo, que recientemente tenemos idea de estos números. Semana pasada, Kepler anunció más de 1200 planetas. Y con esta base de datos, se calcula que más o menos el 15% de las estrellas tienen planetas pequeños. Esto es enorme. Esto significa que, aunque son difíciles de observar, tenemos muchos. Entonces, es posible que sepamos el número de planetas habitables. Ahora tenemos que conectarlos con cuántos de ellos desarrollan vida. Y lo que es aún más interesante vivir en estos tiempos es que esa pregunta se está comenzando a resolver. Laboratorios como el del Dr. Shostak en la Universidad de Harvard están mirando el problema con ojos de química. Y están tratando de crear un puente entre la astronomía, la química, la geología, para ver qué es lo que da el origen de la vida desde una perspectiva planetaria. Entonces, ellos se ponen a mirar cuáles son los componentes primitivos que había, cuál era el material orgánico, cuáles eran los aminoácidos y qué caminos químicos pudieron ellos seguir para organizarse en algo que llamemos vida. Entonces, estén pendientes, en estos próximos años van a haber descubrimientos revolucionarios. Pero mientras entendemos esto, podemos seguir observando cosas muy interesantes. Estos planetas que transitan, que pasan por enfrente de su estrella, a estos se les puede medir la composición de la atmósfera, a grosso modo. Porque cuando estos fotones vienen de la estrella y pasan por la atmósfera, recogen señales de la composición de la atmósfera de este planeta. Entonces, la pregunta es, ¿acaso habrá señales que nos digan que en ese planeta hay vida? En la Tierra, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que tenemos en la atmósfera y de ozono, se debe a que hay vida en nuestra superficie. Si todos nos muriéramos, todas las plantas, todos los microbios se murieran, se extinguieran, en menos de mil años, este nivel de oxígeno decaería al punto de no poderlo detectar de un extraterrestre. Entonces, tal vez podemos identificar señales en la atmósfera que nos digan que el planeta es vida. Y esto lo vamos a hacer en la próxima generación de telescopios que ya comenzaron a planearse y que van a ser lanzados prontamente. Por ejemplo, el telescopio James W. Space Telescope, que va a ser lanzado en 2014. Entonces, estos son momentos en los que, de nuevo, vamos a poder respondernos la pregunta, ¿es que hay planetas habitables? ¿es que hay vida en otros planetas? Desde aquí, cuando quiero que tomemos una pausa, respiremos y nos preguntemos ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué tenemos que decirle a la religión? ¿Qué tenemos que decirle a la filosofía? ¿Qué tanto nos afecta como individuos? ¿Qué tanto nos afecta como sociedad? Y quiero dejarles con una idea y con una pregunta. Lo más probable es que durante sus vidas, ustedes vayan a poder salir, mirar el cielo espejado, señalar una estrella y decir, esa estrella tiene un planeta que aunque no veo, sé que tiene vida. Y la pregunta es, ¿este conocimiento hasta qué punto les afectaría su vida? Con eso los dejo. Gracias. 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 Gracias.